Música Yo soy un salvajeño del exterior. En los años 80 yo emigré a los Estados Unidos debido al conflicto de guerra que había en ese entonces. Pero tuve siempre mi corazón llevado a El Salvador y yo siempre mi sueño era de regresar a El Salvador. Eventualmente pudimos hacer una inversión. La primera inversión que tenemos es el Hotel Sabas Beach Resort, el cual está enfrente de la playa, en una de las mejores playas de la libertad. Y gracias a Dios con todos los cambios que nuestro presidente ha hecho, nos ha dado seguridad que eso ha sido el factor determinante para nosotros poder venir a invertir a El Salvador. Ahorita estamos viendo un auge increíble. Llevamos el proyecto del Coco Blue Beach Resort, el cual incluye tres niveles con 35 a 40 habitaciones. Y aquí donde vengan al final, este va a ser un edificio que va a ser completamente demolido, donde vamos a construir los tres niveles. Estamos muy, pero muy contentos de ser parte del desarrollo turístico y económico. Y le damos gracias al gobierno actual por darnos todas las herramientas y encaminarnos durante el proceso de aprobación para que se nos haga menos difícil la aprobación de los proyectos. Y un agradecimiento muy grande a Proeza por ayudarnos a consolidar todo el proceso requerido para poder asegurar nuestra inversión a largo plazo. Adicionalmente, otro factor determinante para nosotros, porque escogimos de regresar a nuestro país, es por el proyecto de Sur City. Sur City es muy fundamental para el crecimiento de nuestra empresa. Y nosotros estamos muy satisfechos de ser parte de la ola de crecimiento que tiene el país en este momento. Bueno, estamos aquí en el área de Sur City, atendiendo el llamado de otro hermano en el exterior que ha venido a invertir aquí a El Salvador, sabiendo que Sur City es un proyecto emblemático de nuestro presidente Nayib Bukele y que le está dando todo el apoyo para que cualquier persona nacional o extranjera venga a invertir y sea exitoso. Estamos viendo con mucho entusiasmo la creación de nuevos empleos y todo esto es gracias a que el Plan Control Territorial de nuestro presidente Nayib Bukele y la guerra contra las pandillas está animando a todos nuestros hermanos en el exterior y a los inversionistas extranjeros a que vengan a El Salvador a invertir, porque El Salvador se ha convertido en el paraíso de las inversiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.